Bueno, seguimos entonces en una nueva mañana en cooperativa, ya vamos despidiéndonos, nos queda poco tiempo, pero lo suficiente para contar la historia de la piojera. Como decíamos, estamos con Uber Bernatz Benedetti, y es por el lado de Benedetti donde se les ocurrió crear la piojera. Y como decíamos, la historia es esta del presidente Alessandri Palma, que cuando lo llevan ahí a esta picada de pueblo, para que conociera, esto fue en el año 1922, al llegar dijo, ¿y a esta piojera me trajeron? ¿Y ahí nace el nombre? Exactamente, ahí nace el nombre, un sobrenombre que ha tenido durante toda la vida, mi abuelo nunca lo quiso aceptar, y fui yo el que hace 16 años me atreví a colocar el cartel sobre el negocio que llegué a la piojera. ¿Y por qué no lo aceptaba el abuelo? Decía, no, ¿cómo se ofendió? Exactamente, mi abuelo se ofendía. ¿Y cómo se llamaba antes? Se llama Santiago Antiguo, la razón es Bar Santiago Antiguo. Ajá, y ahí, y ahora ya es la piojera. No, ya es la piojera. Por si todo el mundo le dice así. Exacto. Claro. Entonces, esto es una empresa familiar, ¿verdad? Desde el año... A principios de 1900. A principios, imagínense muchísimo. Mucho más de 100 años. Y ahí, en el mismo lugar. Me imagino que en muchas oportunidades habrán sido amenazados, habrán sentido la presión, ¿sabes qué? Venda, botemos esto, muy antiguo, ¿o no? Sí, muchas veces. Incluso hace 17 años atrás, 16 años, se iba a vender el negocio, se iba a liquidar, y con un primo decidimos continuar con el negocio, y lo hemos hecho bien y ha andado bien. ¿Y se iba a liquidar por qué? La familia estaba cansada, o sea, tenía muchos problemas, mi madre y mis tías estaban muy viejitas, ya estaban cansadas. Oiga, pero la piojera es un clásico, y también donde... casi un lugar turístico también, como decir, bueno, ¿sabes qué? No te puedes ir de Santiago si no conoces la piojera. Pero los parroquianos auténticos también conviven con este otro público que va de vez en cuando, ¿o no? Sí, de todas maneras, va de todo, van profesionales, van obreros, van jóvenes, viejitos, familia, va de todo, de todo, de todo. Es muy... ¿Y cuál es el gran atractivo? ¿Por qué tiene tanto arraigo la piojera? El lugar es un lugar que tiene una energía especial. Atrae a la gente, lo pasan bien, pueden comunicarse entre ellos, aunque sean de diferente forma, y los turistas son muy bien recibidos. No se comunican. Ahora, ustedes dicen es el lugar más republicano, porque han estado ahí cinco presidentes. Cinco presidentes. Salomón Allende, Frei Montalva, Frei Ruiz Tagle, Estuvo Piñera, y Juan Antonio Ríos, parece. Bueno, y Alessandri Palma. Sí, Alessandri Palma. ¿Cómo se portan los presidentes cuando van a la piojera? ¿Se sueltan un poco? Sí, se sueltan un poco. ¿Se copetean? Yo tuve la experiencia con Sebastián Piñera y sí, se sueltan, sí. ¿Cuál es el trago? ¿Es el terremoto, finalmente, el clásico, no? Exactamente, el terremoto. El terremoto es eso. ¿Y cuál es la receta del terremoto de la piojera? Bueno, es pipeño, es un helado especial que más nos fabrican a nosotros, y un licor que puede ser dulce o amargo, que sería la granadina o el fernet, y ese es el fondo del terremoto. Pero la clave es estar en el helado, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y la calidad del helado? Exacto. ¿De qué helado tiene que ser? Un helado cremoso, un helado especial que nosotros, hace 15 años que nos fabrica el mismo fabricante de los helados, tenemos una fábrica especial. De buena calidad. Sí, sí, muy buena calidad. Tiene que ser. Ahora, Uber, me imagino que quienes están a cargo del local no tienen que andar tomando como los clientes, ¿no? Exactamente, yo nunca he probado un terremoto. Ah, no, esto es lo máximo. El dueño de la piojera nunca probó un terremoto. No, nunca. ¿Y por qué? Porque yo no veo, no... Generalmente un asado tomo una copa de vino, o una cerveza como alemán, pero no no veo. Y se siente, este, muy alemana ahí en ese... ¿Qué hace un alemán en la piojera, podríamos decir nosotros? Ordenarla. ¿Sí? Sí. Y ahí, cuidar a los que se salen de... ¿Se portan mal? A veces, a veces, que depende. No, pero habitualmente no. ¿Qué hacen ustedes con las personas que se les pasa la mano con el trago? Conversábamos con ellos y lo hacemos que abandonen el hogar, pero conversando. ¿Cuesta? Haciéndolos entender que ya es suficiente. ¿Cuesta mucho? A veces sí, sí, pero no es común, sí. Ahora, bueno, el asunto es que la piojera va a estar en la fonda del Parque O'Higgins. Primera vez que la piojera va con su cocinería, o chingana, ¿no? Me decía, él me explicaba que la chingana es más grande, la cocinería es un poco más chico. Y este año, la fonda del Parque O'Higgins viene con cambios, ¿verdad? Con un límite de horario. ¿Qué le parece? ¿Qué opina? A nosotros nos parece bien porque muchos años nos han invitado a participar en el Parque O'Higgins y nunca tuvimos la seguridad que tenemos ahora. O sea, cambiaron las bases, cambió todo y yo creo que puede resultar esta vez. ¿Qué es lo que le da a usted tranquilidad o sensación de seguridad? Que sea mucho más seguridad, están más acotados los tiempos, los horarios, está más seguro. Ahora, hasta las 2 de la mañana es la venta de alcohol. Exacto, hasta las 1 y media, hasta las 1 y media se vende alcohol y la gente tiene que evacuar hasta las 2 de la mañana. Y a usted le parece muy bien eso. Por lo menos a nosotros nos acomoda. La piojera cierra a las 12 de la noche, todos los días. Entonces, es un buen horario. ¿Y por qué cierra tan temprano? Porque yo creo que es un buen horario. Más tarde ya se complica. O sea, con la seguridad de la gente, está en el negocio, muchas personas mareadas. Entonces, preferimos cerrar temprano. Muchas personas mareadas acá, con que elegante. Sí. ¿Qué atractivo va a tener la piojera ahí en el Parque O'Higgins? ¿Ustedes solo comida o también...? Solo comida y terremoto. Ajá. Solo comida y terremoto. Por ejemplo. Arrollados, perniles, vamos a tener anticuchos, empanadas, empanadas de queso, choripán. ¿Y los precios? Va a ser un poco más elevado que el negocio, pero no mucho tampoco. No, no. ¿No es la primera vez que ustedes están en una funda? No, no. Primera vez en el Parque O'Higgins, pero nosotros tenemos muchos años en el Padre Hurtado. Y este es un cambio importante. Exactamente. Un desafío. Un desafío importante. Vamos a ver qué sucede ahora. ¿El local de la piojera va a funcionar también? Sí, funciona todos los días igual. 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 Y mucha gente en estos días. Mucha gente. Oiga, ¿cuántas personas trabajan en la piojera? 26 personas. ¿En el local? En el local, sí. Arto. En la Fonda 40, sí. ¿Y sigue el piso de tierra? Nunca ha sido de tierra, es de baldosa. De baldosa, eso es. De baldosa. De baldosa muy tradicional, eso es, sí. Está gastada ya con toda la gente que ha pasado por el negocio, sí. Está casi en las últimas, hay que cambiarlo entero. No, no lo cambies, esa es la gracia, pues. ¿Y qué le iba a decir? ¿Por qué no tienen patente para poder hacer canto en vivo, como le pedían aquí los payadores? Porque un alcalde que prohibió. ¿Qué alcalde? Alcaíno. Y prohibió que hicieran la... Lo dejaron como barrio rojo, el sector era muy malo, entonces no permite ningún cabaret y nada. Estaban saliendo muchos cafés con piernas, entonces eso trataron de parar ahí. ¿Pero qué tiene que ver eso con que se haga música en la piojera? Porque tienes que tener patente de cadareto. Y la patente de cadareto es lo que permite que funcionen los otros negocios. ¿En una de esas, si hubo cambio alcalde en una de esas o no? Sí, estamos averiguando, estamos averiguando, eso es la municipalidad y estamos viendo cómo lo podemos hacer. Es por treinta metros, de puente hacia el poniente no se puede tener patente de cadareto. Por treinta metros. Bueno, hemos conocido un poquito de la historia de la piojera, este lugar emblemático del centro de Santiago, el centro antiguo, que va a estar bien en dieciochado porque van a estar ahí en la fonda del parque O'Higgins, con todos sus platos y su famoso terremoto. Terremoto, sí. ¿Cuánto está el terremoto? Yo creo que va a estar a dos mil quinientos pesos. Ya. Me puede invitar, ¿cierto? Me miran de ahí así, por dos lucas quinientos. Bueno, gracias. Yo lo dejo cordialmente invitado y que pasen por nuestra cocinería y lo vamos a tener como corresponde. Ya, que esté muy bien. Chau, chau. Chau, chau, gracias. Que lo pasen.